Les puedo platicar algunos tips, algunas experiencias y lo que te encamina al éxito y lo que debes de hacer para encaminarte al éxito y lo que no debes de hacer para que sigas triunfando en la banda o triunfando como cantante o como lo que quieras, como actor, como lo que tú quieras. Entonces, primero que nada, amigos, primero que nada, amigos, este pues para poder para poder empezar a tienes que hacer un grupo o tienes que ser un cantante o tienes que ser una persona que 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 cante o que o que haga un grupo de rock o un grupo. Tienes que hacer una estructura para poder solo llevar a una persona para que lo escuche. ¿Cómo se lo vas a llevar? Tienes que hacer primero tu grupo o tienes que ser primero o juntarse cuatro o cinco muchachos como nosotros caballo dorado que nos juntamos los cinco muchachos vaqueros y hicimos ese gran sueño que se llama caballo dorado. Nos subimos a ese caballo, a ese caballo y lo pintamos de dorado porque era el mismo sueño, era era los mismos objetivos de los cinco. Entonces, primero tienes que crear tu banda, crear tu banda que tengan los mismos objetivos, que tengan democracia, porque nadie, todas las personas somos diferentes, amigos. Todos tenemos talentos diferentes. Por eso se llama grupo, por eso se llama banda, por eso caballo dorado suena a caballo dorado, porque no es el que está cantando, no es el que está tocando nomás la batería, sino el que está haciendo los arreglos acá en la guitarra eléctrica. Por ejemplo, el Indio es uno de los considerados, de los mejores guitarristas, guitarristas de México, imagínense nomás, y lo tenemos en caballo dorado. Él hace sus arreglos, él hace eso, él hace en el bajo otras cosas, yo compongo, yo canto también, toco la guitarra, Lalo en el violín, en la cantada, Gustavo en la bataca, y creamos, creamos todos un sonido, un sonido. Ahora, ese sonido tiene que tener un estilo, amigos. No nos vamos a poner a invitar a otros grupos, traten de hacer su propio estilo, no caigan en que me quiero parecer como este señor, o quiero cantar como esta persona. No, amigos, hagan un estilo, porque si tú vas a llegar con una disquera, y vas a cantar igual que otras personas, o vas a tocar igual que otras personas, o vas a, la mismo sonsonete, te van a decir, no, ¿sabes qué? Pues yo quiero a los originales, a los originales que tocan así. Tienes que entregar un estilo definido, con una personalidad propia de tu propia música. Entonces, eso es lo que le va a gustar, que algo diferente, eso es lo que le va a gustar, a la disquera, promotor, representarte, o con quien llegues. Otra de las cosas, amigos, es que este negocio de la música, son varias cosas, amigos. Aparte del grupo, aparte del grupo, existe un compositor. El compositor es el que, para que nos toques lo mismo, lo mismo, cover, cover, más cover, búscate un compositor, un compositor que le dé esa firma al grupo, que le dé ese estilo de canto, ese estilo de música al grupo. Búscate un compositor que te dé nuevos temas, porque la música inédita siempre va a ser mejor. Siempre es mejor llegar a una disquera con un estilo diferente, pero también con un sello diferente de canciones. Que no sean canciones que, ay, yo la escuché con el Buki, la escuché con Bronco, y ahora con este chavo, no, pues me quedo con la versión de Bronco y del Buki. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es muy bueno que busquen canciones inéditas, para que te busques. También, un buen cover también, hay unos covers muy buenos en los años 70s, 80s, 90s. De hecho, el estilo duranguense, eran covers de los años 80s, de baladas en español. Y eso fue lo que impactó mucho en el género duranguense. Que cantaban baladas con el estilo duranguense, pero de éxitos que habían sido. También eso también es aceptable, amigos. Entonces, hay un círculo, amigos, que es la disquera, que es el representante. Tienes que tener un representante, porque imagínate nomás que tuviera que hablar todo el grupo por todos. Pues hacía un santo desgareate. Tienes que tener un representante. Representante. Inclusive para cantar, para tocar. No te vas a dejar de cantar y tocar para ir a cobrar al empresario. Pues te ves mal. O sea, tienes que tener un representante. No estoy hablando de un promotor. El promotor es diferente. Un representante que te represente en las buenas y en las malas. Y haga los negocios a nombre de todo el grupo. ¿Sí me explico? Es muy importante. Saben de que hay muchas, muchas agrupaciones que uno de los integrantes le quiere hacer el representante. Entonces ya se empieza a caimanear el rollo, empieza a gustarle el dinero, empieza a ver que por aquí estoy ganando también lana aparte de músico. No, amigos. Eso es un plan muy maquiavélico. Pero siempre busque que haya un representante que haga esos tipos de movimientos de cobrar, de hablar con el promotor y todo eso. Ahora, amigos, está la disquera. La disquera. Y ahorita ya casi no hay disqueras, amigos. Ya no hay disqueras. Las disqueras ya desaparecieron por la cuestión del internet. Pero siempre, siempre es muy buena una disquera. El impulso de una disquera, amigos, es el que te va a llevar a la radio, te va a llevar a la televisión, te va a llevar acá, te va a llevar allá. Sí es muy bueno el internet, amigos. Muchas personas se manejan por internet, por las redes sociales. Pero muchas veces, amigos, no logras el éxito con el internet. Necesitas precisamente una disquera o un promotor. ¿Por qué un promotor, amigos? Porque un promotor, un ejemplo, bueno, no voy a decir nombres de promotores, pero un ejemplo, el promotor es el que te va a invertir para que tu éxito, tu éxito sea éxito en toda la república o en todo el lugar donde tú vives o en todo el continente. El promotor se va a lanzar un mes antes al lugar donde vas a tocar y va a calentar la plaza. ¿Cómo la va a calentar la plaza? Poniendo tu éxito o tu canción. Poniéndola en la radio, en lo que vas a tocar en un mes. Se va, haz de cuenta, el promotor se va antes y empieza a meter ese éxito o esa canción la empieza a meter en la radio, en las radios de esa ciudad donde vas a tocar. Eso es lo que hacen los promotores. Y lo que hacen los promotores también es, ellos te diseñan la imagen, te dicen, oye, pues esa canción está buena, esta canción no, esta canción. Yo por mi, yo por mi experiencia, pues esa canción no, esa canción como que no te va o cámbiale. O sea, siempre es muy bueno que el promotor te vaya, te vaya, te vaya dando ideas de qué es lo que tienes, de qué es lo que tienes que hacer. Sí, amigos, porque hay muchos grupos que no se dejan manejar, hay muchos grupos que no quieren tener promotor, no quieren tener representante, no quieren... Y lo peor del caso, amigos, también se pierde la sencillez porque no han triunfado y empiezan a decir que ellos son mejores que este y son mejores que este que está en la radio y que este. Y no, no, amigos, para poder pegar hay que, hay que empezar con mucha, con mucha humildad. Porque imagínate, si empiezas a ser bien sangrón, como si eres, como si fueras famoso y ni siquiera eres famoso, pues imagínate, pues no, pues nadie te va a querer. Recuerde, el sol lo hace para todos, amigos, y siempre en este negocio va a haber alguien mejor, mejor que tú. Otra de las cosas, amigos, otra de las cosas, otra de las cosas muy importantes, amigos, es que tienes que crear tu propio, tu propia imagen, tu propia imagen. Muchas veces tienes que crear ese personaje que te va a acompañar muchas veces de por vida, amigos. Nomás te vas a quitar el disfraz de ese personaje al llegar a tu casa con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tu madre. Pero muchas veces al salir de tu casa te tienes que llevar la investidura de ese personaje. Ese personaje viene siendo ese intérprete, ese intérprete, ese cantante, ese integrante de esa banda, en donde tú tienes que dar autógrafos, tienes que hacer esto. Claro, estaba hablando ya cuando ya pegaste, pero tienes que ser una persona totalmente sencilla, una persona totalmente agradable para las demás. No puedes ser, después de pegar, hacerte el sangrón y no saludar a la gente y sentirte, porque hay mucha gente, amigos, hay mucha gente que no soporta la fama, no está preparada para la fama. Pega poquito y cuidado. Pero no es nomás pegar, amigos, no es nomás pegar, es mantenerse. El éxito te llega nomás una vez, te llega una vez y te vuelves a ir para abajo. El chiste es que en vez de irte para abajo, te mantengas. ¿Cómo te vas a mantener? Hay un dicho que dice renovarse o morir. Te tienes que estar renovando, renovando para no irte de piquete. Porque así subes así la cima, subes así la cima y de repente viene la caída, la caída, pero la caída es muy tremenda. Eso se lo digo yo por consejo, amigos. Tienen que renovarse ya después de pegar y tienen que ser agradecidos de las personas que te hicieron pegar. Primero, número uno, ¿con quién tienes que ser agradecido? Con tu público que te hizo pegar. Número dos, con los que creyeron en ti, la disquera, ese promotor. Tienes que ser, tienes que ser una persona leal a ese promotor. Llevarlo siempre. Si ya te hizo pegar una vez, déjalo, déjalo ahí. El representante igual, déjalo. Son un equipo, recuerden, un grupo es un equipo. No nomás son las personas que tocan. El grupo tiene que tener un equipo, que es las personas que están tocando, cantando y tocando, que es el grupo, el promotor, el representante, que se va a entender con el promotor, o la disquera. Pero en todos esos negocios, el representante es el que se arregla con la disquera y con el promotor. Y el promotor ya se arregla con el representante. Y así, tú haces lo que tienes que hacer. Zapateba tus zapatos, amigos. Porque se ve muy mal también que el que está cantando o el que está, se baje para cobrar. Hijo, voy a ir antes de que se vaya el empresario. No se me va a pelar con la lana. Y vaya así a cobrar. O sea, eso se ve muy mal. La imagen tiene que ver mucho, amigos. Tienes que creértela. También es ese otro punto muy importante. Creértela, amigos. Cuando tú vas a dedicarte a la música, te vas a dedicar a cantar, a componer, a ser miembro de un grupo, tienes que creértela. Tienes que creer en ti. Tienes que creértela cuando pegas. Y cuando dejas de pegar, tienes que también saber, saber que se llegó tu ciclo. Porque también muchas veces dejas de pegar, ya estás en un nada donde ya no, y andas dando como de estos de ahogado. Recuerda, el público es el que te pone. Pero también el público es el que te baja. Así que, amigos, esos son uno de los tips muy importantes de las que tienen. De los que tienen que hacer muchos grupos. Creértela, creértela, pero también crear una imagen. Esa imagen va a ser de por vida, amigos. Esa imagen, nomás te vas a quitar esa investidura de ese personaje al llegar a tu casa. O muchas veces, cuando andes en un día de campo o algo, pues no. Oye, pues ponte tu chorro y anda a gusto y todo. Es más, pues ande con leches oscuros y todo para que la gente no sepa quién eres. Muchas veces está bueno también que el artista descanse también. También hay muchas veces, amigos, que hay artistas o otros músicos que critican a los famosos. Están y pegan y critican a los famosos. Error, amigos, error. Nosotros como grupo, como caballo de orado, tuvimos que aprender de los grandes. Aprendimos de los grandes. Y ¿saben qué? La magia de la humildad no todos lo tienen. Pero curiosamente, la mayoría de los grupos grandes tienen esa imagen de humildad. Yo creo que Dios los escogió. Los agarró con pisitas y dijo, este se merece ser famoso. Sí, porque muchas veces no te mereces. Cuando criticas a otros grupos, criticas que tocas mejor y que ya valió Wilson. Ya es que no te mereces pegar porque estás, estás este, todavía ni pegas tú y estás criticando a otras personas. Como que no, amigos. Hay que tener esa, 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 esa humildad. También es muy importante, amigos. Cuando ya llega el éxito, tienes que ahorrar. Y no tienes que cometer errores, amigos. Hay muchos errores que se cometen. Garrafales, amigos. Errores garrafales. Se cometen muchos, pero muchos errores. Quieres correr al representante, quieres correr al promotor. Ya cuando pegaste. Este, y el secreto, amigos, es seguir con los mismos. Porque son un equipo. No puedes, no puedes, después, no puedes correr a la gente después cuando ellos mismos fueron parte, parte de tu equipo. También es muy malo, de muy mala idea andar vendiendo fotos. Que el mismo grupo esté vendiendo fotos. Que le diga a la gente, oye, no, 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 con tu celular no. Es nomás con las, con la, con la cámara del grupo y te vendemos la foto en tanta, eso es malo, malísimo, amigos. Nunca lo hagan como grupo. Saquen dinero de lo que, de tu talento, de tus aplausos. Cuando te subas al escenario. Pero el negocio de las fotos, déjasela a otras personas. O más bien, dile a la gente que traiga su celular, que ahorita ya trae celular todo el mundo, que se, tómate tú la foto con el celular de ellos. No, 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 no. No trates tú de hacer negocios con tu, con tu cámara, porque eso muchas veces es garrafal. Son errores garrafales que no, que no se deben, que no se deben hacer. Como dice uno, zapatero a tus, a tus zapatos. Salud, cita, amigos. entonces ya dijimos eso amigos creértela, tienes que crear tu propio personaje tienes que ser democrático con tu grupo con la banda porque son, todas las personas somos diferentes y tienes que respetar a la banda para sacar un sonido tienes que dejar que un integrante haga esto, esto, esto porque muchas veces hay integrantes intolerantes amigos, quieren hacer todo que se creen el todo y no amigos, la banda es una banda y por ejemplo en Caballo Dorado nosotros tenemos ya muchos años y en Caballo Dorado somos varias ideas hacemos varias ideas, las juntamos y eso es lo que hace que suene a Caballo Dorado claro que sí, también amigos también aparte de creérsela y crear ese personaje una cosa amigos es cantar y una cosa es interpretar un ejemplo, por ejemplo Lola Beltrán cantaba la señora cuidado no, 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 no mis respetos ella cantaba pero hermoso y Lucha Villa interpretaba hermoso esa es la diferencia interpretaba también cantaba pero más era la interpretación lo que te mataba de Lucha Villa o por ejemplo Jorge Negrete era un tenor era un cantante privilegiado amigos y él cantaba pero hermoso pero Pedro Infante interpretaba sus melodías entonces hay que diferenciar qué es cantar y qué es interpretar para poder para poder subirte a un escenario tienes que tener las dos cosas cantar e interpretar tratar de hacer ese cruzover y también tienes tienes también que hacer el desenvolvimiento escénico qué es el desenvolvimiento escénico amigos que por medio de esa cantada por medio de esa interpretación y ese desenvolvimiento escénico hagas llorar a la gente cuando estés cantando hagas suspirar a la gente cuando estés cantando si me explico qué podría hacer que cierres los ojos cantes con una que sientas la canción y hagas suspirar los corazones eso es interpretar amigos interpretar porque muchos cantan pero no todos se interpretan eso es muy importante entonces tratar de hacer las dos cosas otra también es el desenvolvimiento escénico arriba del escenario amigos tienes que aparte de creértela moverte amigos hay que moverse en el escenario hay que hacer gestos de alegría dar que te sientas seguro de ti mismo porque si no te sientes seguro el público es un imán haz de cuenta que es como una lupa si estás con miedo ese miedo se va a extender hasta allá y te lo van a ver se va a hacer el miedo así como con una lupa tienes que sentirse seguro arriba del escenario bailar moverte para poder hacer ese desenvolvimiento escénico y que cuando te vean sea todo un espectáculo porque no solamente es oír al grupo que te gusta es también que tú creas creas tu propia tu propio espectáculo el espectáculo de irte a ver no nomás de irte a oír sino de irte a ver por ejemplo el grupo menudo el grupo menudo de los ochentas no se se acuerdan era un espectáculo ver a esos muchachitos bailando cantando ¿por qué? porque se movían arriba del escenario el desenvolvimiento escénico de ellos era súper fueron los primeros en llenar el estadio azteca entonces les estoy dando ejemplos 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 de lo que uno tiene que ser también arriba del escenario tienes que sentir la música convencer a tu público para que esos aplausos esos aplausos sean sean tan hermosos también es muy difícil conservar ya después de que pegas amigos ah perdón antes antes de entrar a ese tema si a ti te identifican con ese estilo que ya te identificaron con esa personalidad por ejemplo yo era el el muchacho en Cabo de Dorado siempre cuando estábamos de jóvenes yo era el de sombrero blanco pantalón digo y pantalón blanco y yo era el que cantaba las baladas digo como compositor también compongo country rock pero yo cantaba más baladas que rock entonces amigos este me empecé a identificar con ese estilo con ese estilo el romántico el grupo entonces ya me hice una imagen a eso entonces tienes que cuidar mucho tu imagen amigos si ya vas ya por ese caminito sigue sigue por ese por ese por ese por ese caminito no le cambies ya el género porque muchas veces también hay grupos que cambian de género que cambian el de el de renovarse y morir no quiere decir que vas a cambiar de género si ya empezaste por ejemplo nosotros con el country o como la banda de record o con banda o o este o el grupo pesado con música norteña tienes que seguir con ese con ese con ese camino no puedes cambiarle de repente cantar pop o de repente si me explico tienes que irte por ese por ese camino tienes tienes siempre que respetar el seguimiento de lo que tú estás empezando si me explico ese es otro de los puntos también que les quería decir también otro es es muy difícil conservar la humilada amigos ya después de que pegas hay mucha gente que se le sube la fama híjole que es tremendo yo vi casos muy canijos de cantantes estar regañando a los músicos como si fueran ellos los dueños decirles que por mi tragas y que quien sabe oye que es eso que es eso por dios tienes que respetar al bajista tienes que respetar al guitarrista tienes que respetar al violinista tienes que respetar todo muchas veces muchas muchos cantantes se les sube se les sube el rollo y no no amigos eres simple se siente el cantante es otro instrumento de voz es otro instrumento no más que la de voz es como si tocaras la guitarra y todo y tienes que saber que 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 es una que es el grupo el grupo es una es es un es una complementación de varias cosas y tu voz es también es una complementación porque muchas veces le dicen al vocalista tú eres todo tú eres todo en el grupo porque no más porque por bien el sello de su de su canto las canciones las escuchas en el radio y escuchas al al intérprete pero no sabes que es también todo un grupo entonces es muy importante eso que no se que no se le suba la fama a la cabeza a muchos artistas porque la verdad eso es lo que destruye lo que destruye también nunca nunca hagan negocio o vendas fotos en el grupo ya se lo dije nunca te apoderes del nombre ni de la marca del grupo el nombre y la marca pues es de los si es de todo el grupo que bueno pero muchas veces al último uno de los integrantes quiere apoderarse de la marca el nombre cuando ya tienen cuando treinta y tantos años juntos amigos eso no se vale es en contra de la lealtad el nombre y la marca debe pertenecer al grupo también hay muchas veces que los representantes o promotores se friegan a los grupos este ya están por irse traen problemas con ellos y registran el nombre del grupo no el nombre del grupo les pertenece al grupo amigos pero son un equipo el promotor obvio el representante y la disquera pero el nombre le pertenece al grupo pero también muchas veces un integrante se quiere apoderar del nombre y de la marca del grupo tengan mucho mucho ojo contraten abogados para que entre todo el grupo antes de ir con una disquera un promotor representante lo que sea ya vaya ya vaya registrado el nombre a nombre de todos también es muy común los caimanes perdón 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 bueno no es que digo caimanes lo que pasa que hay personas que hacen su propio grupo y eso es muy válido hay personas que hacen su banda y el bueno es el que invierte en la banda y contrata un cantante contrata este esto esto y también bueno pero esa es otra historia también deja que el público te juzgue porque el público es el que te lleva la fama y es el que también te llevó con sus aplausos al lugar donde 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 tú estuviste pero también muchas veces el público te puede llevar al precipicio si te portas mal con el público si te portas sangrón si no eres agradecido con el público ni con Dios también te vas a ir en un precipicio eso es muy importante que lo sepan amigos porque muchas veces muchos artistas o muchos grupos no son agradecidos hay que también de vez en cuando darle gracias a Dios amigos darle gracias a su público que son ustedes y eso a veces no lo hacen a veces el músico se cree la artistota y luego si le pones una le pones le pones una limusina no hombre ya no caben no amigos hay que ser sencillo y yo conozco los más famosos que yo conozco amigos no nos va a dar nombres son demasiado sencillos demasiado sencillos yo creo que están ahí porque Dios les concedió les concedió merecidamente estar en ese lugar ahora como compositor también te debes de probar amigos yo soy un compositor de cada grado pero hice más de 20 he hecho más de 20 discos como compositor debes de probar por ejemplo no debes de componer lo mismo que composiste en el disco carretera 54 al disco que vas a hacer ahora en el 2000 ya después de de 20 30 años si me explico del 94 al 2021 pues ya como que vamos a cambiar de poquito sin salirte sin salirte del estilo que sea claro y sin salirte tampoco de la estructura musical que estás cantando en nuestro caso es el country en el caso de otros es el norteño en el otro es el mariachi en el otro es el rock en el otro si me explico nosotros es country rock y así debemos de seguir siempre con baladas con porcas y todo pero es country rock lo que nosotros tocamos nunca te salgas nunca hay que salirse del género si porque muchas veces cuando ya no hay papa y cuando hay hambre que también les quiero hablar del hambre cuando uno empieza empieza con mucha hambre amigos con mucha hambre y la verdad las cosas uno uno con hambre empieza a trabajar empieza a componer a crear pero ya nomás pegaste se te acabó el hambre te empiezas a irte por el dinerito cuánto vamos a ganar en esta presentación por cuánto vamos en esta pero no estás haciendo nada para seguirte renovando entonces de repente pasan los años y te empiezan a caer los ladrillos hasta que los ladrillos ya no te dejan levantar ¿por qué? porque te gustó mucho el dinero ahora también cuando vas a empezar a pegar no puedes empezar a cobrarlo luego amigos no puedes empezar a cobrarlo luego la nota caballo dorado fíjense caballo dorado empezó en 1986-87 y hasta 1997 empezamos a ganar bien ya habíamos pegado en el 94 ya con la disquera cuando llegamos a la primera disquera pero todo lo que ganábamos era para comprar un trailer para comprar para comprar bocinas para comprar equipo y hasta el 97 empezamos a ganar bien ¿qué quiere decir amigos? tienes que invertir como grupo como banda tienes que invertir en un autobús en un equipo en luces hasta llegar a tener ingeniero ingeniero de sala que viene siendo el ingeniero de la consola grande allá atrás que es el que sale todo el sonido ingeniero de monitores ingeniero de luces road manager que es el que te lleva el que te lleva los encargos y todo o va y cobra a veces y el representante que se maneja con el promotor y se maneja con la disquera entonces es un equipo amigos un grupo es un equipo no son nomás las personas que besen el póster no es una empresa y un equipo digo para los que no sabían es y ese equipo ese equipo tiene que estar siempre siempre en la en la misma armonía en la misma armonía siempre siempre tratarlos a ellos como integrantes nosotros les comprabamos chamarras igualitos a las de nosotros camisas igualitos a las de nosotros hasta los que cargaban las bocinas porque nosotros empezamos cargando las bocinas amigos nosotros empezamos cargando cargando también las bocinas otra cosa otra cosa también muy importante si por una canción te identifican no dejes de cantar esa canción pero tampoco te encasilles en esa canción o sea una cosa es que te identifique por una canción a que nomás quieras cantar esa canción hay que hay que hay que cantarla pero también hay que estar probando otras canciones por el mismo estilo y el mismo y el mismo y el mismo género ahora la otra pregunta ya para casi por terminar amigos es muy importante es muy diferente la fama y el éxito ¿en qué se diferencia la fama y el éxito amigos? bueno hay personas famosas que no tienen éxito y que no ganan dinero que que está que no traen no traen dinero para nada pero son muy famosos y hay otros y hay otras artistas que son muy exitosos que no son tan famosos como unos tan conocidos pero que ganan más lana ¿en qué consiste amigos? ¿en qué consiste? bueno por ejemplo un ejemplo un grupo que apenas empieza pero que está gustando mucho que todo mundo baila sus canciones y todo y que te mete 50 mil gentes o 20 mil gentes en un baile entonces llega el grupo famoso que pegó hace 20 30 años pero no ha hecho inversión en sacar nuevo material en sacar nuevo éxito ¿qué va a pasar? el famoso el que era el que era muy exitoso hace 20 años te va a meter 300 personas y el chiquito el grupo que no es tan famoso te va a meter 50 mil entonces el chiquito es el exitoso y el famoso es el famoso pero no te va el famoso no va a ser el mismo exitoso que tiene que es el otro que acaba de empezar entonces muchas veces amigos no no hay que no hay que hacer de menos a nadie porque muchas veces en este negocio los grupos menos conocidos te pueden dar te pueden dar un ¿cómo se llama? te pueden decir por aquí es el camino y hay que aprender siempre amigos hay que aprender siempre para poder estar en el gusto del público amigos en el gusto del público pues hay que saber de esos grupos que hacen bailar a tanta gente amigos es muy importante muy importante aunque tú seas el famoso buscar también consejos de los que apenas están empezando porque muchas veces cuando eres famoso se les sube la gente se les sube la nombre se les sube la mirulolina o esa cosa que dicen y cuidado amigos no hay cosas que no hay cosas que no quieres oír ya consejos no quieres hacer esto no quieres ser lo otro y quieres seguir siendo el de los chocolatitos el de los clasiquitos de esos chocolatitos de toda la vida no amigos el chiste es robarse o renovarse o morir ahora tienes que traer el personaje a tiempo completo muchas veces ya llegando a tu casa quítatele ese personaje y ya llegas con tu esposa a gusto pero mantén ese personaje ese personaje que alegra los corazones que hace vibrar los corazones con tus canciones y sobre todo y sobre todo que se identifica contigo por ser así como tú eres amigos pues muchas gracias esos fueron muchos de los consejos que les quise dar por hoy amigos me da mucho gusto haber estado con ustedes y la última es nunca cambiar de género recuerden creértela nunca cambiar de género es muy bueno el internet amigos pero no te vas por el lado del internet por lo cómodo y porque no lo vas a invertir consiguete un promotor consiguete una disquera es muy importante eso porque así así vas a crecer más rápido y también también este siempre mantén los pies sobre la tierra agradece a tu público que es el que realmente te va a dar de comer así así a la grava se los digo agradecele a Diosito también que fue el que inmedicidamente habiendo músicos mejores habiendo cantantes mejores te hizo llegar al éxito te hizo llegar a ser famoso y conservar siempre la humildad amigos siempre la humildad antes que todo son los consejos que les da Gerardo Gaberos de caballo orado ya como músico como compositor como cantante y también como productor productor de grupos y que seguimos produciendo amigos ahí tenemos las redes sociales para la gente que quiera alguna producción está aquí Gerardo Gaberos para producir yo produzco de todos los géneros amigos y estamos ahí los teléfonos y todo para lo que se nos ofrece amigos los quiero mucho un saludo un abrazo espero que les haya gustado estos consejos estos consejos que son los tips y las historias y las experiencias que he pasado como artista y que es lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer para seguir en la fama en el éxito o en el gusto de todo el público muchas gracias amigos les saludo Gerardo Gaberos muchas gracias los quiero mucho gracias gracias